Miren, no conozco a nadie de mis allegados que no se haga la misma pregunta en el caso italiano. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esta situación en Italia? Y nadie ha logrado todavía darme una respuesta satisfactoria, le confieso. También me lo he preguntado muchas veces. He escrito muchas veces como intervenciones en los periódicos hace algunos años. Después, como estaban superando también, digamos así, mis previsiones más peores, me quedé un poco retrasado, ¿no? Porque hace 5, 6, 7 años, en mis intervenciones en el país, la jornada, le monde, l'unidad, etc., mis análisis y mis previsiones eran muy negativas, muy pesimistas. A un dado momento, mi pesimismo, se ha quedado pequeño porque el peor, digamos así, el peor ha avanzado de una manera tal que me ha, me ha, me ha, estoy muy perplexo. ¿Cómo se puede llegar a este punto? No lo sé. ¿Cómo? Esta es una pregunta que ya nos, nos ha inquietado cuando hace 60 años, decíamos, ¿cómo es posible que un país que tiene, que tenía a Emmanuel Kant, a Bach, a Thomas Mann, le ha gustado de repente un tontito medio loco, insignificante, idiota, con el bigotito? ¿Cómo fue posible? Han escrito muchas cosas sobre esto Después los historiadores, los analistas, los sociólogos ¿Cómo causas inmediatas? Se pueden encontrar varias, creo, varias respuestas O componentes de esta situación De carácter social, por ejemplo De carácter social, mire Ayer revía en un video que el periodico República difonde Un momento en que el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi Cuando la República empezó a decir la verdad sobre él A ponerle unas preguntas Porque sus mentiras eran evidentes Enfrente En la platea de una reunión De los jóvenes industriales italianos Dijo Y hay periódicos, lo dijo él Que son negativos conmigo Que no me quieren bien, que no No le dé más publicidad Es verdad Y esta frase siniestra Es siniestra en sí Bueno Lo que fue más siniestro para mí Es entender y ver la platea Que daba las palmas Y me dijo Ay caramba Esta gente Es la misma de los años 20 De Mussolini De los años 30 Estaban todos bien vestidos Civilizados Aparentemente Es la clase dirigente italiana Que le gusta a Berlusconi El pueblo después También los electores, claro Mas la responsabilidad Intelectual Moral De una figura como él Es la clase dirigente Evidentemente Aquel país Tiene una clase dirigente Retrógrada Terrible Como la tenía en los años 30 Igual Mira aquí en Francia Estamos ahora en Francia Me recuerdo que cuando El patrón De un club de fútbol De Marsella Con mucho dinero Un dinero también muy oscuro Que no se sabía De dónde venía, etc Hace un 10 años O más Más 15 años Se ha debruzado En la sala política La clase dirigente francesa Prescindiendo De la ideología De la izquierda De la derecha Ha dicho No Este es un cuerpo Extraño Para nosotros No lo queremos Lo han liquidado De un día para otro Con Berlusconi No Le ha gustado A la clase dirigente La clase dirigente Fatta de tubarones En Italia Que no No estaba con muy amplio Quieren comer todo Es terrible Primera Consideración Segunda Consideración Ayer Ha pasado Al Parlamento Una ley Que se llama Escudo fiscal Según la cual Hay un perdón fiscal Para las personas Que han Levado el dinero En los paraíses Fiscales Han evalido Los impuestos Una cosa Absolutamente Abominable Para un país Que Para un país Democrático La ley Se pasó Al Parlamento Por en cuanto Yo creo que El presidente De la república La va a firmar Yo firmé Un apelo Una administración Que ha lanzado Un jurista Italiano Que se ocupa Sobre todo De la De la justicia Relativa A la corrupción De mi adhesión Inmediata Porque el presidente No se la firma El presidente La vaya a firmar Podría lanzar Un mensaje Pero Si no la firma Después de un mes Esta es la constitución La ley Retorna Y él Tiene la obligación De firmarla Por tanto La vaya a firmar Sobre todo Bueno Esta ley Se pasó Con 12 votos Me pare De mayoría ¿Sabe por qué? Porque El partido Democrático Los Lo que se llama Ahora en Italia Partido Democrático Es el centro Los excomunistas En fin El centro Esquierta Creo que 20 Diputados Estaban ausentes En el periódico Hay la lista De las personas Estaban ausentes Por ejemplo Tercera cosa Una situación Abnorme Anómala Con una anomalía Completa De De un conflicto De intereses Que no existe En los otros países De Europa Quiero decir Un señor Que puede ser Simultáneamente Jefe del gobierno Y Patrón De Cuatro Televisiones Suyas Nominar El Consejo de Administración De la televisión Pública Y por tanto Dominar La RAI Radio Televisión Italiana Del Estado Por tanto Son siete Las televisiones Que Una Una cadena De periódicos Enorme Una Dos Periódicos Y Magazines Dos Casas De editoras Los principales Institutos De aseguración En Italia Y la distribución De las películas Cinematográficas En todo el país Esto se puede pasar En un país Del Asia Central En un Turkmenistán Imaginario Pero Que se pase aquí En Europa Me parece que es también Un Como decir Una explicación De la situación Lo que Me parece Lamentable Es que el Consejo De Europa Lo deje También Porque mire una cosa Estaba pensando Estaba pensando que Cuando los países Del Del ex Bloco Comunista Entraran En Europa En nuestra Europa O los otros Que eventualmente Quieren entrar Tienen que Renunciar A Algunas leis A muchas Leis Illiberales Y totalitarias Que tenían antes Para adherir A una idea Legal Común Muy bien Dos de acuerdo Mas Porque es que Dejan A Italia A ser el contrario También No me explico Hoy Justamente Cuando estamos Realizando Esta Grabación Está convocada Una gran Manifestación En Italia ¿Verdad? Si Una manifestación Para la Liberdad De la Prensa Ahora Es Paralógico Que un País De Europa Tenga Que convocar Y vaya a haber Milhares Y milhares De personas Con la Dirección De la Federación De la Prensa Del cine Etc De la Tradición Para defender La liberdad De prensa Está en peligro Porque los Jornalistas Son ameaçados Los jornales Son Levados Al tribunal Hay un Billionario Que se puede Permitir De decir Al país Mostraste mi foto Mi fotografía Hablaste De mi Tres millones De Te pido Tres millones Vienes al tribunal A Nouvelle Observateur La misma cosa A Unità Un millón No sé cuánto A República Es Es Ha llamado Digamos La artillería Pesada A mí A mí también Modestamente El presidente Del senado Renato Schifani Entiendo El juicio Va a empezar En noviembre En Italia Me pide Porque toqué Su imagen En un artículo De prensa Y curiosamente Se ha olvidado El periódico En el cual Yo escribí Mi artículo Se Se pide Un millón Y trescientos Cincuenta Mil Euros Al ciudadano Tabuki Como si fuera El vecino Y no fuera Un hecho Político Este señor Tiene una carrera Nunca fue Tocado Por la ley No está cierto Pero ha pasado Una carrera De Empresario De Gestor De Consulente De Abogado De Empresas Mafiosas Todas Fueron Descoperta Mafiosas Después Él no lo sabía El pobre Inocentemente Durante toda Su carrera Hasta encontrar Berlusconi Pero es un hecho Que esta es Su carrera No ha No ha frecuentado A los salesianos Durante Durante Su carrera Digamos Pero decirlo Es muy peligroso Porque mientras tanto Es una intimidación Muy fuerte El ciudadano Tiene que Encontrar Los abogados Los abogados Custa mucho dinero Para defenderse De este señor Este señor Está defendido Por si propio Porque ha hecho Una ley Seis meses Según la cual Él Es inmune De cualquier Ley Él Presidente De la República Y el presidente Del gobierno Es una posición Es una posición Bastante incómoda Segunda cosa Si es un escritor Te quita mucho Mucho tiempo Porque un escritor Normalmente Dedica su tiempo Para escribir Y no para Para preparar Su defensa Tercera cosa Creo que es un poco Como decir No solo para mí A mí no me intimida Claro Imagínense La edad que yo tengo Se me intimida El senador Schifani Me hace perder Mucho tiempo Me hace perder Mucho tiempo Pero Claro que intimida El eventual Periodista O escritor Que tiene 30 años Tienes que empezar Su carrera Y dice Bueno Lo hizo Otabuki Es mejor Como decía Mao Zedong Matar uno Para educar Ciento Para concluir Pero si se ha descubierto Todo esto Todo este entramado Todas estas propiedades Todos estos escándalos Sexuales Uno podría pensar Que esto se va a terminar Pronto Es posible Esto depende De los varios niveles Que están A jugar En este teatro Porque Italia No es el país Que nos vemos Tienes varios pisos Hay plantas Hay una planta Debajo Son los servicios Por ejemplo La mazonería Deviada Eventualmente La mafia Hay varias plantas Lo que deciden Las plantas Lo sabremos También Los electores Claro Pero creo que Las plantas Los pisos Son más importantes Que los electores Muchísimas gracias Señor Otabuki Ha sido usted Muy amable Muchas gracias 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 Muchas gracias